100 a 0 Y el EP se llama Mada Hierba ¿Tú lo habéis escuchado? No lo habéis escuchado No lo hagan como Pancho Les quiero presentar a Pancho en la guitarra Les quiero presentar a Felipe en la otra guitarra Les quiero presentar a Felipe en el bajo Les quiero presentar a Felipe en la batería Y yo soy Felipe Juntos somos El sol Porque no iba a morrer Felipe Pero estaba con paso Esto que viene se llama 100 a 0 No lo habéis escuchado No lo habéis escuchado Como se siente Quitarme el corazón Soy tu testigo Yo apuesto a tu favor Más allá en la communities Comunista Córdoba Que hay aquí assurance Ya que esto 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 No vayas a fallar No hagas nada al instinto No vayas a fallar La reina, reina, esto es porque la razón No más sufrido No más contemplación Soy tu testigo Y afuera a tu favor Generación 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 Que Me Te 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 Y tu falla se lo intentó, no podrás sacarme de raíz. ¡Ven a su nación, no quiero ayudar! ¡Tú es así! ¡Eh! 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 Tu me diste por el vuelo, tu me lastaste y reviví Tu fallaste, tu intento, no podrás sacarme en el país ¡Gracias por ver el video!